¡Muy bien! ¡Ah, qué ganas de... Te encantó la cortina, eh? Me encantó, medio Skrillex, medio de esa onda, ¿no? Me hizo guardar Skrillex, capaz que es Skrillex. Capaz que, no sé, veremos después. No nos arriesguemos. ¿Por qué jugamos a Montevideo? Sí, pero me gustaría contar un poco lo que se va a venir en este ciclo, los jueves, así que en realidad es tomar el juego que está relacionado con la infancia, pero en realidad jugar uno puede jugar toda la vida. Es verdad. De hecho, seguimos jugando, no sé ustedes, pero calculo que sí, pero uno, ¿viste? Como que cuando es grande lo tiene esto como... Sí, yo sé, será una construcción cultural, algo como que, bueno, ser grande, como que la seriedad no tiene que ver con el juego. ¿Tendrá algo que ver con eso? Puede ser, capaz. Que nos hayan empujado ahí, digo. Bueno, ahora lo vamos a ir preguntando. Pero igual uno también juega a Skrillex, al Tutti Frutti, a las cartas. Además, ¿cuántos clubes de veteranos hay, por llamarlo de alguna manera, que juegan, yo qué sé, a la canasta, al póker, claro, cosas así, a las pochas, ¿viste? Es verdad. El truco, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a tomar todos los jueves los juegos desde distintos puntos de vista, ¿no? Me encanta. Desde distintas perspectivas. Y hoy lo vamos a tomar desde un punto de vista como más histórico y de identidad también, ¿no? Sí, y de registro. Y de registro, exactamente. Por eso, cuando te pregunté qué es esto, me tenías que decir un Casa Curioso y ya casé uno. Y ya casé uno. Muy bien, muy bien. Pero, ¿viste? Cuando uno ya viene con una idea, va derecho. Acá tenemos, tenemos las dos ediciones y aparte es, este, si, ¿no? Como se nota que nos puede importar, ¿no? El hecho de jugar, que hicieron ediciones que se han agotado y que ahora no encontramos el Casa Curioso en este momento, pero igualmente quisimos invitar a Matías Castro y a Roxana Fernández, que son sus autores. Matías, bueno, ya lo tuvimos por acá. Este, también es periodista, además de escritor, bueno, fundador de Montevideo Comic. Y estamos también con Roxana Fernández, que es socióloga, que fueron los creadores de este libro y queríamos inaugurar este ciclo con ellos para hablar un poco de lo que es jugar y por qué es importante. Y acá, esto se inaugura con un aplauso. ¿Verdad? 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 Bueno, gracias. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y, bueno, y me gustaría arrancar leyendo una cita que ustedes tienen en el libro como para ya empezar a hablar de lo que significa el juego en un pueblo, en un lugar, en un país. Y que dice, considerado parte de la cultura popular, el juego tradicional guarda la producción espiritual de un pueblo en cierto periodo histórico. Esa cultura no es oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada, está siempre en transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones que se van sucediendo. Y ahí está, digamos, eso de la producción espiritual y el patrimonio que tiene una comunidad a través del juego, cómo se generan los vínculos, cómo se genera la comunidad. ¿Por qué esta cita y qué les parece cuál es la importancia del juego en una comunidad? Bueno, ahí evocamos el espíritu lúdico, que es, además de las reglas, la forma en que se vive el juego. Entonces, esa es la alegría, la chispa, eso que te hace pasar con otro y disfrutar el juego. El juego, además, toca distintas emociones. No quiere decir que todo va a ser disfrute. Cuando una riña de verdad, yo cuando yo me la juego en serio, porque el juego es muy serio, jugar es muy serio, en realidad está implícita toda la personalidad. Uno está como en otro tiempo, en otro espacio, se permite ser otra persona y, a su vez, está realmente con otro que es un par. Y en eso se transforman las costumbres, las formas de vincularse, las formas de estar con otros, de resolver situaciones, de poder ser otra persona también. Entonces, el juego va siendo un transporte de cómo podemos soñar un mundo mejor. Parece muy idílico, así dicho, pero en realidad creo que va transportándose y se va sumando a muchas cosas. El juego es muy dúctil, tiene la posibilidad de juntarse con la psicología y tratar de ver cómo hacer para mejorar algunas situaciones que nos tocan internamente. Entonces, se juntan con la educación para, en realidad, poder enseñar algunas cosas más fácilmente. Es mucho más lindo cuando jugás acá en un programa, cuando yo empiezo y, no sé, de alguna manera como que lo hago con un poquito más, al cuerpo más suelto. Y también el juego en sí mismo, que tiene un valor en sí, por divertirse, por jugar y por estar uno mismo, una conexión con uno mismo. Si eso no es espíritu, quizás haya muchas otras cosas que puedan serlo, pero eso seguramente tiene algo que ver con el espíritu. Y además que no es de uno, sino que ha sido de muchas culturas. En realidad los juegos viajan, viajan por los distintos países, por los distintos tiempos, que ustedes hablaban de los tiempos. Y va trayendo, de alguna manera, lo que se vivió en un lugar, cómo tienen costumbres las personas, cómo resuelven los finales. Cómo usan de repente hasta una lata, porque ya se desecha, pero la puedo usar para jugar. Cómo pone límites, cómo vivo la siesta jugando también. Mati, me interesaría saber el Génesis. Mati, ya que dijimos que el libro por ahora, bueno, ha sido un éxito, se ha agotado. Se ha agotado, claro. Tiene unos años de impreso. Pero, ¿cómo nace tanto la idea y es a través de una necesidad? ¿Cómo fue el motor? Mirá, la idea inicial del libro en realidad surgió de una conversación casual entre el gestor, digamos, que estaba detrás del proyecto, que se llama Bruno Gadea, una conversación que él tuvo con un taxista. Y el taxista, en el viaje, esa charla que uno tiene al azar con los tacheros, le dijo en un momento, le habló de juegos que él jugaba de chico, no sé qué, y cómo no había nada que los recopilara. Como que, cómo era, es una cuestión básicamente de memoria oral, transmitida de generación en generación, de persona a persona y tal. Entonces, a partir de eso, Bruno, bueno, ya laburábamos en conjunto con otras cosas y teníamos en común el contacto con la editorial del estuario. Y ahí se gestó un poco el proyecto. Creo que Bruno te contactó a vos, por ser la verdadera especialista en el juego. Yo era nada más que periodista y ponía el oficio nomás de investigar. Y de ahí un poco se gestó la idea de haber sido en el año 2012, capaz, una cosa así. Y si tuvieras que decir qué te llamó la atención en el momento de empezar a investigar y que empezaron a trabajar, ¿qué fue lo primero que te llamó la atención? ¿La cantidad que había que no conocías? Sí, lo primero que de memoria, no sé, en tu caso vos laburás como mucho más frecuentemente con eso, pero a mí me pasó que de memoria al principio me surgían unos pocos nombres de juegos. Los clásicos, ¿no? La bolita, la payana, qué sé yo. El manchado, la escondida, claro. Medio lo que te surge así al toque. Pero después fue una cuestión de empezar a recopilar posibles juegos y se generó una lista kilométrica. Sí, sí, tenés. Y empezamos también a ver cómo todos los juegos tienen conexiones con juegos en otras partes del mundo. Y que no todos tienen un origen muy fácil de rastrear. Claro. Hay juegos que encontramos en el medio del camino, por ejemplo, el taco, que es un juego que supuestamente es oriundo de Río Branco, pero es muy parecido al béisbol. Entonces, también es una cosa que cuando ves cómo se juega, las reglas, y es un juego de chiquilines, de ahí, de la calle. Claro. Pero cuando ves las reglas y decís, esto se parece un poco al béisbol, capaz que alguien en el momento de una partida de béisbol y se le ocurrió inventar su propia versión o algo así. Y descubrimos, por ejemplo, llegamos como a la conclusión de que La Canasta es un juego también teóricamente uruguayo, pero tampoco podés estar 100% seguro. Y así con un montón de juegos que hemos visto que tienen como paralelos con juegos. Sí, tienen nombres distintos, pero en realidad vienen de otros lados. Incluso La Tava, por ejemplo, que uno dice, es el juego más criollo. Típicamente, claro. Y en realidad, bueno, se juega. Y si mirás los valores de La Tava, es un dado. En realidad es un dado rústico, ¿no? Que en realidad, en diferentes formas, claro, y vino de mucho tiempo atrás, ¿no? O si no, también está, que para mí es lo más maravilloso, el juego que es con un palito y una ramita, o como decía alguna de los que relataban ahí, ir a una loma y en realidad nos tirábamos, gritábamos algo y ahí cuando decíamos ya, tirarse a rodar por la tierra y evitar las sotinas, ¿no? Claro, o en las canteras, ¿no? Entonces, capaz que ahí hay desde los juegos más complejos, que llevan reglas, cartas, y bueno, nada, la definición y el puntaje, a esos espontáneos, ¿no? Que son la vivencia del juego tal cual. Ahí es la recopilación del libro. Eso, que son libros del mundo, pero también nos apropiamos un poquito porque hablan de la identidad y nos hace sentir parte. Este juego es mío. Total, me vincula con los demás. ¿Cuál es el juego más viejo que descubrieron haciendo la investigación? O que se juega hace más tiempo. Y probablemente la payana, es como de los... La payana, sí. Sí, eso es de lo que vimos de... Pero, como decía recién Matías también, es de donde haya algún registro, quizá en una pintura, en un relato, pero de verdad lo que es así una certeza es que jugar se juega desde siempre. O sea, el juego acompaña la humanidad y, de hecho, hay algunas personas estudiadas del juego, de verdad, yo soy jugadora nomás, que dicen que incluso que la cultura brota del juego. Yo no sé si logro entender la profundidad de eso, pero lo que puedo decir es que jugando, que es lo primero que hace el niño, también se va insertando en una cultura y, con suerte, va generando nuevas formas. De hecho, hay juegos que ya no los jugaríamos más porque son discriminatorios, porque hablan de cosas que no nos gustan, canciones, ¿no? Que son terribles. Pero está bueno mirarlas para poder transformarlas, ¿no? O sea, hoy por hoy jugar a otras cosas también. A Serrín Acerrán, ¿no? Sí. No sé yo, de chica a Serrín. Y le cortan el cuello, eran terribles. Claro. Pero lo que queda un poco capaz es la diversión o lo que se siente cuando se juega a eso, que realmente razonar lo que está diciendo la canción. No, porque no saber de qué siglo es esa... También, sí. Sí, sí, es como que te mueve el espíritu lúdico. Eso. No, que es como que lo que nos vincula, digamos. Y la vivencia. Cuando vos decías que los niños se lo juegan, los adultos también jugamos. Y creo que lo que es más fuerte es que tenemos la vivencia de jugar. Nadie te tiene que enseñar. Y además, ¿sabés juegos? Si se ponen a mirar, saben muchos juegos. Ahora, quizá no vale la pena mucho querer enseñarle tus juegos de antes, sino encontrar un lugar en común donde jugar ahora a eso, a sentir que jugamos nuevamente. Grandes y chicos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo cuando arrancábamos me refería a veces como a esa idea de que no tengo tiempo para perder en juegos, ¿viste? Pero ahora escuchándote, es probable que sea dar con el juego que a las dos partes también interese. Claro. Eso es fundamental. Y sí, y funciona a nivel de lo que hablabas del tema de la psicología y todo, ¿no? A nivel de entender cómo las relaciones humanas, los vínculos y otras cosas, no en vano, a nivel empresarial, se aplican dinámicas de juegos para, nada, para pulir, digamos, el relacionamiento entre la gente que labura ahí, yo qué sé. Incluso juegos tradicionales y juegos un poco más modernos y más vinculados al mundo friki, si querés, como los juegos de rol, ponerle, se usan en algunas empresas para también, para eso, para trabajar el relacionamiento entre la gente y todo, yo qué sé. Lo que decía hoy en el tema de la psicología, los psicólogos que trabajan con niños y niñas, lo que hacen, en general, uno de los principales recursos es ponerlos a jugar y ver cómo juegan, qué hacen, y está. A mí me pasaba cuando era chico, por lo menos, ¿no? Que no hablaba con la psicóloga, me ponía a jugar ahí con cosas. Y está, yo qué sé. Este mes también vamos a tener esa perspectiva, ¿no? Desde el lado de la psicología del juego. Claro. ¿Qué pasa con los juegos digitales ahora? Y no sé cómo lo ves vos, Rox. O con el hecho de que no se... Yo, ¿no? O sea, cuando éramos chicos nos criamos en la calle, ¿no? Nos criamos jugando en la calle. Acá hay un montón de esos juegos, el pico y el cordón, el stop, la mancha, la escondida, no sé qué. Hoy por hoy, los niños no se pueden criar en la calle jugando esos juegos. Pero eso no implica... ¿Podemos polemizar? No, sí, sí, sí. ¿Podemos por...? Mira, polémica. No, pero yo no estoy haciendo un juicio de valor. No, 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 para nada. Estoy diciendo una realidad. No te estoy diciendo, ah, es mejor cómo crecimos nosotros a cómo crecimos ahora. No, ni qué hablar. No, no, para nada. Pero a veces, desde nuestra perspectiva, pensamos que no están tan conectados. A veces están muchísimos más conectados. Conectados, seguro, porque fueran en redes y todo eso. De otra manera, capaz, sí. Y capaz que no es excluyente. Yo qué sé, en mi generación, no sé, nos fascinamos con las maquinitas, ponele. Yo pasaba horas. Sí. Y mi hermana creo que me está mirando y le voy a pedir perdón públicamente de que le robaba plata para ir a las maquinitas. Pero, está, y eso no, por lo menos, en lo que yo he visto, y creo capaz que es compartible, que una cosa no quita la otra. Es decir, que uno se haya copado con el mundo de los entretenimientos digitales, sea maquinita, sea Nintendo, sea lo que sea, no impide que practiques juegos de otra manera, ¿no? Bueno, sí, sí. Que te diga... No, no, aquí hay que refrescar la mirada, ¿no? O sea, en realidad, la primera impresión. A veces uno dice, ay, pero yo estoy lejano de eso y cómo será el impacto. Perfecto. Está bueno ver cómo se vive el juego. Quizás donde hay motivación, donde hay encuentro, o algo que te hace incluso imaginar cosas. Me acuerdo de algunos estudios donde decían la motricidad que se genera con los juegos es impresionante, ¿no? La avidez por algunos temas e investigar sobre eso también. El tema creo que es, como una cosa que nos puede ayudar, es no ir a la exclusividad. Cuando yo solo tengo una cosa, una forma de jugar, probablemente se empobrece un poco las posibilidades, por más que parezcan muy ricas, ¿no? Entonces, si abrimos un poco otras experiencias, si vemos también lo valioso, porque vos estás implícito, si vos necesitas también salir afuera, y bueno, invita de una vez en cuando a ese niño que juega mucho a que te muestre lo que está jugando y quizás podés reproducirlo. Es un proceso, ¿no? Se hace de un día para el otro y ahora, bueno, ahora vamos a cortar las maquinitas y vamos a... No, es aprender a tener ese tiempo y ese espacio de jugar, creo. Que se hace en el cotidiano, obviamente, si no... Bueno, el juego siempre se preserva un poquito de que se escabulle de todas las finalidades que tengas y a veces jugás en cosas inesperadas, ¿no? Clarísimo. En la calle, corriendo a alguien. Totalmente. De sorpresa. Bueno, el rinraje todavía sigue. Sigue lucha. Sí, claro. ¿Cómo no? Sí, yo voy y creo que me mató. Me hicieron un rinraje. Sí. Hoy creo que fui Víctor ahí con una sonrisa siempre. Bien, bien hecho. Lo han logrado. Lo han logrado. Soy un viejo y yo hago mi papel. Me tocó el rinraje. Chiquirines, nada. Un placer realmente. Muchas gracias. Gracias por este pequeño espacio. Es para arrancar y estar hablando de juegos. Genial. El libro, bueno, por ahora... Tampás que se impuso una revisión. Una revisión. Me encanta tener una joya que es como que la tenemos solo nosotros ahora. Pero, ¿quién te dice? No, sobre todo venir a cuando se inaugura un espacio de juego. Es como estar ahí con la presencia para desearles que les vaya divino. Muchas gracias. Porque en realidad el juego es eso. Es lúdico y es divino. Excelente. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.